el dss de los relojes de vagano a través del tiempo te presentan un tizot de estilo militar modelo 44 505 espacio 2 con referencia 43 505 automático en chapa ve como bien qué bonito movimiento su máquina firmada por tizot company máquina 784 qué bonito reloj en chapa de oro 36 milímetros pues ya miran cómo luce su tapa con un sol muy bonito el modelo vamos a ver su carácter calendario al 3 carátula en crema aplicaciones en barras doradas algo muy bonito un tizot visual y de militar automático algo excepcional caja de chapa de oro alta su corona quintada de tizot calendario del 3 su carátula jaspea dita manecillas en tipo espadas en acero dorado como de 1960 este reloj muy muy especial militar automático tizot visual de la referencia 44 505 espacio 2 43 505 36 milímetros algo muy muy bonito su broche en tizot la correa pues ya no es pero es de buena calidad ya no está en venta ya se vendió algo muy bonito el dss de los relojes desde la ciudad de méxico te saluda dale like comparte suscríbete bueno mira antes de que termine el vídeo quise concluir poniéndomelo para que lo aprecio es cómo se ve son de los relojes que vale la pena tener comparado a un omega finalmente son de la misma familia tizot visual bet viso date militar automático 36 milímetros de caballero es mica la que trae qué bonito y su mica original mi crado en chapa de oro cambio lento a las 24 horas de su calendario carajo y Gracias.